En el marzo de 2007, llegué acá a Caucagua en el marzo de 2007. O sea que ahorita cumplí ya los 10 años de estar acá en Caucagua. Bueno, no, el primer día casi me regreso. Entonces me regreso porque de verdad que contemplé un ambiente demasiado pesado. El ambiente solamente, todavía sin entrar en contacto con las personas. Un ambiente pesado, un ambiente de mucha contaminación ambiental, de descuido en las calles, de todo eso. Entonces esa primera impresión ya y el calor, el calor sufocante, tremendo, tremendo, no importa el impacto. Bueno, luego con el contacto de las personas, pues ya uno va definiendo un poco más el norte que uno quiere tomar. Y conociendo a la gente, uno ya sabe las necesidades que hay, sobre todo a nivel espiritual, de formación humana, formación cristiana. Y ya uno como tiene otro sentido de la vida y una profesión, vocación, una vocación que es la vocación es hacer docio. Y ya uno tiene que enfocarse en las personas. Se ha llegado a un momento demasiado fuerte en esa cuestión porque hay crisis. Hay crisis de convivencia humana, hay crisis familiar, como lo decía hace un rato. Hay crisis económica y hay mucha división a nivel político también. Todo eso ha llevado a que muchos jóvenes o muchos niños estén buscando como otro estilo de vida. Un estilo de vida de mucho facilismo. O sea, yo obtengo las cosas pero de una manera más fácil. No trabajando como normalmente uno debería adquirir las cosas. No con un buen empleo, como normalmente uno se defiende en la vida. Sino que lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Quitándole al otro. Yo distingo entre el ciudadano y el habitante. Que el ciudadano es el que reclama sus derechos y cumple con sus deberes. Aquí lo que es puro habitante, aquí nos dedicamos a chismes en las esquinas. Y eso lo digo yo como bajo mi responsabilidad, absoluto. Todos sabemos lo que está pasando, todos criticamos lo que está pasando, pero no nos organizamos nunca en los problemas de acuerdo para el derecho. para buscarle solución a los problemas que todos nos acogotan. Entonces, el Prosecretario de Puebla está así. Este pueblo es el último en todo del Estado de Miranda. ¿Por qué no de Venezuela? Los problemas de Cáhuac son todos los de Venezuela agravados en un 100%. Por lo menos ahorita vamos a llegar al cementerio, que no tenemos cementerio, tenemos un botadero de cadáveres. Y esto lo voy a mostrar de paso. ¿Entiendes? Tenemos una morgue que no funciona. Todos los cadáveres que salen de aquí, que son muchos, todos los días, hay que llevarlo a los tech. Entonces, por lo menos una persona viene aquí, que tiene un muerto, por decir, lo monta aquí. Monta aquí, porque no hay donde se han otro. Mira, ahí está uno, aquí está otro. Y aquí están muertos en la época de las colonias. Y aquí nosotros no tenemos. Este puede haber un cementerio nuevo, pero no existe, esto es lo que hay. Bueno, esto se ha venido deteriorando a través del tiempo. Y de hace tres, cuatro años para acá, se ha tornado violento, tan violento, que generalmente los fines de semana hay cualquier cantidad de fallecidos por armas de fuego y por diferentes tipos de violencia. A veces que por atracos, a veces que por ajustes de cuentas. Y generalmente, no sé por qué quedan así. Generalmente no hay una definición de si está resuelto el caso. Generalmente la gente agarró al que, a su debo, lo llevó al cementerio y bueno, de ahí en adelante no se le hace más seguimiento, no se le hace más. Debo decirte que a pesar de que, aun cuando ustedes pronto ven funcionarios policiales de muchas patrullas, es poco lo que hacen. Porque tenemos una policía del Estado que hace poco fue intervenida, donde se le ha quitado, por cuestiones políticas, porque aquí lo que pasa es que si tú metes la política en seguridad en cualquiera de los programas sociales, se acaba todo. Entonces, por lo que no le dan insumo para la patrulla, no le quitaron los armamentos. Y estaba ahí como abrazo caído. Hasta hace poco le intervinieron. Y los otros, bueno, vienen, se van. Y se habla mucho de que la policía, bueno, y los cuerpos de seguridad también, a veces que hasta colaboran con. Es que este pueblo, mira, 7 en 1, el pueblo más tranquilo que podía haber por aquí en Barlovento. Lo que pasa es que también se ha proliferado que aquí se hizo una ciudad socialista, donde vinieron gente de otro pueblo, pues de otras comunidades. Y entonces, eso trajo como consecuencia que se puso a ser, que buscaba como el patio tasero de Caracas, vamos a decirlo así. Entonces, y de Guarenacuastir. ha llegado mucha gente que no se conocen y de pronto eso ha traído como el roce entre ellos mismos y bueno, y ahí también se prende la cuestión. ¿Cómo he vivido? Bueno, bastante con preocupación porque eso se ha venido suscitando y creciendo desde un tiempo para acá, porque anteriormente no era así. Y yo he vivido toda mi vida aquí en el pueblo, pues. Y era tranquilo, pues. Y de un tiempo para acá es que se ha venido suscitando toda esta situación de arma de fuego y de delincuencia y de jóvenes que están, bueno, pues en un camino que es equivocado. Entonces, ha sido preocupante, pues. Que en el propio momento de mi secuestro, yo esa noche cargaba en mi cartera el pan diario. Siempre lo cargo. Bueno, comencé a cargarlo ya desde cuando ya comencé en el 2012 que comencé a conocer al Señor. Pero no tenía ese fervor como cuando tuve la situación difícil del secuestro. Entonces, esa misma noche yo lo cargaba en mi cartera como siempre y cuando me llevaron, me derrattaron, yo iba, Dios mío, Dios mío, pero, o sea, la magnitud del problema era fuerte, era difícil, pero yo tenía como una tranquilidad interna, espiritual, que a pesar de que yo le preguntaba a ellos pero para dónde me llevan, pero es que yo no tengo plata, yo no tengo dinero, no, si tienes, tienes una frontería, tienes una casa así de grande, tienes, yo le digo, no, 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 eso no es así, eso es con sacrificio, con esfuerzo, que lo hemos hecho, no ha sido desde, sino mucho tiempo que hemos ido esperando que nuestros hijos crezcan, que nuestros hijos estudiaran, se graduaran para lograrlo. No, si tienes, entonces cuando me llevaron para una montaña, una selva, algo así que desconocido para mí, y pues esa misma noche ellos me dijeron vamos a pernotar aquí y yo con la confianza y tranquilidad, pero no tenía todavía ese fervor tan grande, pero tenía, sentía un miedo interno y después, bueno, ahí amanecimos, después bien temprano de madrugada me llevaron para otro sitio que fue donde nos quedamos ahí como de, fue el martes, miércoles, el jueves, y el jueves, la noche, ya para el viernes fue que ellos me liberaron, pero yo durante ese tiempo yo me tomaba en mi cartera y tocaba el pan diario. Aquí hay varias instituciones, aquí hay escuelas de béisbol, escuelas de fútbol, en cuanto a lo deportivo, escuelas de béisbol, escuelas de fútbol, a mi parecer que hace, muchas, hace falta otras actividades a quienes ellos pueden dedicar, a pesar de que aquí tuvimos un movimiento de grupo folclórico, ahorita no hay. porque también eso llama la atención, porque es algo que es un autóctono, el tambor, el tambor, el orio de cruz, el orio de santos, la parranda de los santos inocentes, todo, cuestiones que ellos se puedan formar y puedan, este, apreciar y formarse dentro de esa identidad regional, que hace mucha falta, muchas veces nosotros no, no queremos lo que tenemos, sino que lo menospreciamos y, ya no, esto es malo porque lo produzco en mi pueblo. Gracias. 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 Gracias.